Y digo, vamos a Twitter. Bien, ¿con qué empezamos con Twitter? Javier Milei, 9 de julio, vuelven con los desfiles. Viva libertad, carajo. Fíjense que acá tenemos, si no me equivoco, creo que es el uniforme del colegio militar. Recordemos que en el colegio militar están los oficiales. Y vos mirás, ¿qué son los oficiales? Yo te explico. Los oficiales en el ejército tenés suboficiales y oficiales. Los oficiales son los que realizan una carrera militar. Son como si vos vas a una carrera universitaria, te metés en la carrera militar y tenés 5 o 6 años de estudio y después te recibís. Una vez que te recibís, vas ascendiendo de grado. Sigamos. Termo dice, ¿por qué carajo bailan estos elotudos? ¿Qué carajo festeja? Hay una fecha trágica para Argentina. Es una falta de respeto para inocentes asesinados. Por los terroristas y por los militares. Esto es referente a los videos de ayer. Que es la incoherencia misma, ¿no? ¿Cómo recordar una fecha trágica bailando? Es como que los abuelos la vivieron. Bueno, esto es largo. Dura un par de minutos que te hablan respecto a lo que se vivió en esa época. TV Pública Libertad. Se instaló un árbol líquido que absorbe CO2, libera oxígeno en Buenos Aires. Fijémonos en esta máquina. Qué extraordinario, ¿no? Acá dice TV Pública Libertad. Siempre dije que la tecnología era la solución. De a poco se está empezando a ver. Tiene impacto ambiental de 20 árboles juntos. El sector privado va a salvar al mundo. Termina concluyendo. Increíble, ¿no? Pero bueno, volvamos, volvamos a los 70. Bernardo Neusta deja sin palabras a Fernando Bacanaraja. ¿Quién es Bacanaraja? Uno de los jefes de Montoneros. ¿Quiénes quieren que los comandantes del proceso Videla, Macera, Lambruskini, Viola, queden en libertad? ¿Quieren o no quieren ustedes que el indulto, Bernardo, como medida en función de un proceso de pacificación y reconciliación nacional, debe abarcar al conjunto? Parece poco extraño que ustedes que mandaron matar a la hija de Lambruskini están en libertad y Lambruskini está preso. Fatality. Sigamos. Yo inventé la cifra, 30.000 desaparecidos. Acá estamos con Luis Labraña cuando lo llevaron acá. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Amsterdam. Y en ese momento traían una lista, una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas que necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla. Pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Amsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos. Era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Listo. Sigamos. Victoria Villarruel. Carlotto, a vos no te votó nadie. Votó a mi ley. Respeta al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también. ¿Por qué dijo esto Victoria Villarruel? Por esta nota, por esta expresión que va a tener Estela Carlotto. Están cerrando lugares históricos. Yo creo que hay que cansarlo hasta que se vaya. ¿Y dónde está el montón de gente? Cansarlo hasta que se vaya, ¿no? Ahí va. Y luego, Victoria Villarruel dice, El amor vence el odio. Mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años del relato único. Solo les queda el insulto. Los argumentos y la verdad histórica están de este lado. Y acá mando un par de capturas de pantalla a Victoria Villarruel que obviamente le están amenazando, le están increpando. Sigamos. No, esto lo vamos a dejar para el último. Ah, esto es para el último. Sigamos, acá. Uno de los terroristas de Moscú, aún con la bolsa de plástico de Tortugio en el cuello. No, no vas a leer ninguna organización de derechos humanos ni a ningún zurdo latinoamericano quejarse de eso. Bien, Mayra Mendoza se afonó solamente en un presupuesto para guardapolvos 500 millones. Solo una factura, un proveedor. Ahora hagan la misma cuenta con cientos de municipios y provincias. Hola Luis, ¿usted es la cooperativista? Yo soy la presidenta de la cooperativa. Sí, sí. ¿Ustedes estuvieron en la producción de los guardapolvos el año pasado? Sí. ¿Para el Ministerio de Desarrollo de Victoria Tolosa Paz? Sí. ¿Cómo terminó? ¿Se pudieron entregar los guardapolvos? Nosotros los guardapolvos nos pudimos entregar lo que nos dieron, porque nosotros tuvimos intermediarios que nos daban los guardapolvos. O sea, no tenían el contrato directo con el Ministerio, con Tolosa Paz. No, no. ¿Cuánto les pagó la cooperativa aquí en el mes? En ese momento la cooperativa nos pagaba por entrega. O sea, nosotros le habremos llegado a entregar uno. Entre que confeccionamos el corte que nos dieron, habrán sido unos 3.000 guardapolvos, más después el etiquetado porque van comprando de guardapolvos. Sí. Y nosotros teníamos que reetiquetar con la fábrica, con tesón. O sea, el Ministerio contrata una cooperativa que a su vez contrata otras cooperativas para hacer 3.000 guardapolvos. Pero el convenio se firmó por un montón de guardapolvos más. Sí. ¿A usted pagar los 170 millones de pesos? No, a mí no. ¿Le muestro una factura? Sí, pero a mí no. La cooperativa de trabajo General Mitre facturó, servicio de corte, 171 millones de pesos. No, pero nosotros no recibimos eso. ¿Con quién tratabas de este? Yo trabajo con un contador, Mario Piedraba. ¿Y a Bordarejo? A Bordarejo no lo conocí, pero a Sebastián Raspa sí. Que son ellos, tienen cooperativas por ahí. Sebastián Raspa, repetimos, el exfuncionario de Mayra Mendoza, que fue imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo municipio. Pero esto no es todo. El primero de marzo del 2023, apenas un día después de firmar el famoso convenio con Victoria Tolosa Paz, la cooperativa 15 de julio contrató los servicios de otra cooperativa de trabajo más. En este caso, Solutex Limitada, que recibió, según esta factura, nada más ni nada menos que la suma de 500 millones de pesos por la provisión de, entre otras cosas, 247.500 metros de tela. Se trataba de la factura número 5 de la cooperativa Solutex, cuyo referente era Gladys María Itatí Lugos, quien denunció, palabras más, palabras menos, que le robaron su cooperativa y emitieron facturas sin su consentimiento. Para que quede claro, ¿vos cobraste 500 millones de pesos? Yo personalmente no. La cooperativa tuvo una factura sí, pero no la cobramos nosotros. Bueno, suficiente, sigamos. Horacito, Tata Joffrey. Bueno, acá algo raro pasa, gente. Algo raro, muy extraño, en el cual vamos a ver el video de este muchacho, Horacio Rodríguez Larreta, el cual él argumenta algo extrañísimo y decidieron sacarlo ayer. ¿Qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Ponerle 12 años. Y me acuerdo, nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos tumbábamos para dormir con él. A ver, vamos a ponerlo acá, porque está muy chiquito. Años. Y me acuerdo, nosotros vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos tumbábamos para dormir con él. Y una noche que me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta, señor, lo buscan abajo. Era raro, 3 de la mañana, yo me acuerdo que me desperté. Y papá se levantó y dijo, bueno, a ver quién es. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno, quién lo vio, que bajó, como a abrir, y lo agarraron, literalmente en un faicon verde. Se lo llevaron, en los simbólicos faicon verdes. Y desapareció. No tuvimos más noticias. Bueno, ahí termina. A ver, para hablar a favor de la reta de esto, capaz que la reta siguió hablando de que después de ese día apareció 2, 3 días después el padre y listo que esto que el otro. O le cortaron ahí y ahí termina la nota. Eso es lo más extraño. ¿Por qué es lo más extraño? Porque la reta no puede haber tenido 12 años con esta pinta. Porque, a ver, el padre de la reta murió en el 2004. 2004. Y eso es cuando él se egresa. Está esta foto de egresado y está ahí con el padre. Por lo tanto, a favor de la reta, puede ser que la haya dado a la entrevista y le cortaron para seguir más adelante. Acá dice Tata Joffre. Horacito dice, sigue pensando que está en campaña vendiendo humo. Ustedes se equivocan. El gran Horacio Rodríguez Larreta, padre, dice acá, no fue solo funcionario de Menem, también fue funcionario de la Cancillería de Gobierno General Roberto Viola. Por lo tanto, vemos que el padre también estaba relacionado con el ejército. O sea que, raro, raro, raro. Como siempre la reta, un tipo muy, muy extraño. Sigamos. La izquierda cayó a bailar todas las banderas palestinas. Ni una argentina, ni a ella le importa lo que pasó el 24 de marzo. Esto es de El Buni. Otra madre de Palestina. Vamos. Exacto. Bien. Continuemos. El Tata Joffre de vuelta. Hay un poco de video en los factos del Tata Joffre. Dice acá, escuchemos. Ellos que han ido hoy a la plaza no conocen a Perón. Perón vino a terminar, como dijo el 12 de junio, a los putos aventureros que gobernaban con Cámpora. Y eso hay que decirlo. Perón le dice en junio, comienzo de junio, a su doctor que Cámpora le ha llenado al gobierno de izquierdista y que vuelve para tomar el poder. Perón le dice el 20 de junio, arriba del avión, a una señora, no se equivoquen. Yo vuelvo con el apoyo de los Estados Unidos y vuelvo a terminar con el comunismo. No se equivoquen. Dijo más cosas. A Vernon Waters, un mes antes de morir, en Olivo le dijo, general, yo nunca mandé matar a nadie, pero me están obligando a matar, porque si no ellos van a matar a la Argentina. Estaba hablando de montoneros. Y ellos se cagaban en Perón, los llamaban viejos de mierda a Perón. Son todos los que fueron a la plaza. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿De qué Perón están hablando? Lo que pasa es que ellos que han ido hoy a... Y el Tata Joffrey tiene 15 libros respecto a esto, ¿no? Muy interesante. Yo tengo dos, no más o tres. Y la verdad que basado en documentos, todo lo que hice. Sigamos. Memoria completa. Escuchemos acá, como recién vimos, lo de Baca Narvaja, que era uno de los jefes de Montoneros. Bueno, acá tenemos a Firmenich, que era el otro jefe. Vamos a empezar con un principio. La estrategia nuestra era salvar gente. Si hubiéramos tenido esa estrategia, no empezábamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. El objetivo de una organización política no es salvar gente. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu, que dio nuestro señor se apía desde su alma. Perón o muerte, viva la patria, Montoneros. Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que llegue hasta el cielo nuestra vida montonera. Bien, ahí lo tenemos los montoneros. Y por último, ya para terminar, ahora sí, ahora sí se los muestro. La tendencia en Argentina a Dragon Ball, porque 45 artistas se juntaron para crear este enorme mural de homenaje a Akira Toriyama en Lima. El mural tiene 110 metros de largo por 6 metros de alto, que incluye 70 personajes del anime. Vamos a hacer este recorrido juntos, vamos a hacer este recorrido juntos, me parece totalmente interesante. Veamos. Vamos a hacer este recorrido juntos, vamos a hacer este recorrido juntos, y vamos a hacer este recorrido juntos. de recorrido juntos. Peter S Сейчас. de recorrido juntos. y vamos a hacer esto. O commercial y au क會 bual Muy bueno, muy bueno, muy bueno Bueno gente, ya con esto nos vamos Bien Voy al cható y nos vamos Hasta aquí Dani2020 ¿Se puede hacer algo para cancelar o recuperar esa plata Dada a los monteneros?